Buenas tardes a todos. Continuando con el video que habíamos visto previamente, ayer donde les comentaba cómo definíamos al coronavirus, su familia, la forma de los posibles contagios, las medidas de protección, cómo la comunidad podía utilizar para tratar, prevenir, contagiarte de este nuevo virus que ya lo venimos conociendo hace tiempo. Hoy vamos a continuar con una pregunta muy importante que me están haciendo en estas últimas horas y que están entrando en cierta forma con mucho miedo, un poco de pánico y vamos a tratar de responder a qué nos referimos cuando hablamos de contacto estrecho. Generalmente nosotros decimos que vamos a tomar un periodo de contacto de 48 horas previas al inicio de los síntomas de un caso positivo confirmado para coronavirus. O sea, toda persona que haya estado en contacto con una persona positiva para coronavirus por una prueba de PCR o sea un test rápido y que no haya utilizado de forma correcta los elementos de protección personal. Y ahí vamos a utilizar entonces el tiempo, o sea 48 horas previas, no sólo a partir de hoy, 48 horas previas y vamos a utilizar dos palabras más. Yo puedo hacer un probable contacto y tengo que utilizar esto para que se acuerden. Si yo estuve a una distancia menor de 2 metros, por eso hablamos del distanciamiento social y si permanecí junto a esa persona sin utilizar las medidas de protección, o sea el barbijo bien colocado y él también, durante al menos 15 minutos, o sea por más de 15 minutos. O sea, yo puedo hacer un probable contacto estrecho cuando nos hacen la consulta y estas son las preguntas que me tengo que hacer. Estuve con un probable contacto positivo para coronavirus a menos de 2 metros no utilicé de forma adecuada mi mascarilla, mi tapabocas, mi barbijo y estuve más de 15 minutos con esa persona, probablemente sea un contacto estrecho. Y acá generalmente la OMS y el Ministerio de Salud agrega unos puntitos que son como adicionales en donde se tiende a ver también si somos convivientes, vivimos en la misma familia, en el mismo departamento o ya sea en una visita, si somos un grupo de trabajo y hay que tener en cuenta los barrios populares donde hay mucho hacinamiento, pueblos originarios que por culturas ellos están mucho tiempo juntos entre todas las familias, distintas instituciones cerradas que no tienen buena aireación, buena ventilación internaciones prolongadas donde se comparte habitación, baño, cocina, centros comerciales, comedores, las parroquias. O sea, si yo estuve al menos 15 minutos, a menos de 2 metros, con una persona que da positivo y empezó con síntomas o en las últimas 48 horas previas yo estuve con esa persona puedo llegar a ser un probable contacto estrecho de esa persona tengo que empezar a ver mis síntomas, si es como estoy, si no tengo fiebre, dolor de garganta perdida del gusto, perdida del olfato, dificultad para respirar y dar aviso al personal de salud a los que estén manejando la pandemia en tu ciudad generalmente hay un comité de contingencia, un comité de emergencia o llamar al hospital al 911 e informar de esta situación una vez que uno se entera del caso positivo y uno puede ser un probable contacto estrecho de esa forma ellos van a hacer la vigilancia y nos van a indicar qué debemos hacer, si debemos hisoparnos o no pero lo que sí debemos hacer si cumplimos con estos criterios es aislarnos preventivamente 14 días y cumplir con las medidas de protección personal si soy un contacto estrecho, tengo que realizar el aislamiento durante 14 días ¿y qué pasa con el personal de salud? si yo trabajo en alguna salita periférica en el hospital ¿puedo ser un contacto estrecho con los mismos criterios? utilizo los mismos criterios, lo que pasa es que en el personal de salud que está en contacto con muchas personas que pueden o no ser sintomática o asintomática se considera contacto estrecho para personas expuestas a SARS-CoV-2 o a COVID-19 que den positivo, si ese personal de salud, yo quinesiolo, enfermero, médico, ambulanciero que trabajo en la limpieza no estuve ocupando mis elementos de protección personal de forma correcta y adecuada mientras tuve contacto con esa persona utilizando los mismos criterios estuve a menos 2 metros durante al menos 15 minutos pero no tuve mis EPP como le llamamos nosotros o mi elemento de protección personal o también estoy en contacto directo con personas con tos, con catarro o manejo de fluidos, secreciones o estuve en un lugar donde se realizan maniobras con el paciente que puedan generar aerosoles que se denomina aerosolización que aumenta el riesgo a que el virus ingrese y me pueda infectar o sea, el personal de salud se considera contacto estrecho si cumple estos criterios y él no tuvo en cuenta o no utilizó de forma correcta sus EPP o elementos de protección personal entonces, dicho esto, ¿todos somos contacto estrechos? no, yo no soy contacto estrecho o no se considera contacto estrecho al personal expuesto a un paciente COVID positivo o que tenga síntomas pero si él utilizó de manera correcta su equipo de protección personal no se considera si yo soy de la comunidad y me crucé con un amigo en la calle o estuvimos en un lugar pero a más de 2 metros él tenía su barbijo, yo tenía mi barbijo método correcto de lavado de mano, no me toco la cara las medidas que venimos repitiendo todo el tiempo distanciamiento social, barbijo, tapa boca no se considera contacto estrecho o sea, no solamente por saludarte con un amigo o con un familiar y después enterarte que da positivo coronavirus yo no estuve ni siquiera 15 minutos en un lugar que no está cerrado es un ambiente ventilado y utilizamos nuestros elementos de protección de la comunidad que es el barbijo de forma correcta no se considera contacto estrecho igual debo dar aviso para que me guíen como tengo que actuar ¿qué medidas existen para cuidarnos? nosotros, los de la comunidad, ¿qué tenemos que hacer? lo que veníamos hablando que eran las medidas de higiene, lavado de manos, higiene respiratoria toser o estornudar en una servilleta descartarlo y lavarme la mano o toser en el pie del codo uso correcto del tapa bocas generalmente lavado continuo con agua y jabón de mano de al menos 20 segundos distanciamiento social de 1.5 a 2 metros y evitar lugares cerrados, ventilar, airear los lugares donde voy a asistir y si soy personal de salud ¿qué puedo hacer? ¿qué debo hacer como médico, enfermero, quinesiólogo, ambulanciero o personal de limpieza que esté trabajando en una institución donde hay mayor riesgo porque se tratan con pacientes? vamos a utilizar los diferentes niveles de equipo de protección personal nivel 1, nivel 2, nivel 3 según qué tipo de pacientes yo atienda si tiene o no tiene riesgo si está o no está expuesto a fluido y si son pacientes que son positivos utilizaré mis guantes, misolín, si es hidrorrepelente o no es hidrorrepelente mi barbijo quirúrgico o N95 la antiparra y la máscara facial de esa forma vamos a poder disminuir los riesgos de contagio y disminuir los riesgos de ser un contacto estrecho para no colapsar el sistema de salud actuando responsablemente y poder seguir trabajando con normalidad ya que llega un momento en que somos pocos los actores que podemos seguir trabajando porque algunos pueden empezar a tener síntomas del virus entonces si uno se considera que pudo ser contacto estrecho y tiene síntomas dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto, pérdida del olfato, febrícula lo que hay que hacer es aislarse dar aviso al sistema de contingencia de la emergencia del COVID y que ellos nos orienten y nos bien qué debemos hacer espero que les sirva el video y en el próximo video hablaremos de qué son los test qué es la PCR qué son los test de antígenos los test de anticuerpos y la diferencia entre cada uno de ellos gracias las síntomas comp significance los estudos . ap el todo ellos